o constituciones, pero el artículo 19 preserva la libertad de expresión y de prensa como derecho humano. Además de las normas jurídicas que regulan la profesión de los periodistas, estos mantienen un compromiso ético con la sociedad que se concreta en la llamada de ontología profesional periodística. Por tanto, podemos observar que en los países democráticos, generalmente coincidentes con los del primer mundo, existe un derecho más sustancial a ejercer la profesión periodística. Aparte de la libertad de expresión, los países subdesarrollados sigan carentes de más beneficios frente a los desarrollados, no solo en lo económico, tecnológico, sino también en lo político, que sin duda desfavorece aún más el periodismo en ellos y limita su total apertura a la comunicación. Habiendo hablado de estos puntos que desfavorecen a estos países denominados como del tercer mundo, podemos...